Si la expectativa de vida en Guatemala es 70 años, esto es un total de 25,550 días. A mi edad, ahora a mí me quedan 8,000 días. Cuando me pongo a pensar que ya una tercera parte de mi vida es lo que me queda para vivir, he decidido vivirlo con pasión, positiva, ser una persona feliz. Y eso se puede lograr en el momento que tú tomas una decisión. Si tú decides ser feliz, lo vas a lograr, porque los pasos se te van a dar al haber tomado la decisión. Tomando gallo con amigos voy a estar. El verano invita a la randera descubrir Guatemala, dejar el grupo con amigos no falla. Tomando gallo en el verano voy a estar. El verano de Guate invita. Gallo, la mejor cerveza.